Seguramente los que tenemos entre 20 y 30 años no nos acordamos también de la crisis económica que sufrió el mundo en el 2008 a causa de las hipotecas en los Estados Unidos, pero bueno, para nosotros que no nos tocó esa crisis económica, nos podría estar tocando la crisis del 2021 y esta vez no sería como tal por el COVID-19 que sabemos se ha manejado durante todo este tiempo de la pandemia, que podría llegar a una crisis económica. Sin embargo, ahora se ve un poco cercana esa posibilidad, pero no sería o no tendría nada que ver con el COVID-19. Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica. Esta noticia tiene que ver con la compañía constructora Evergrande de China. En China hemos escuchado también, no sé si recuerden, como varios proyectos del antiguo régimen Compaña Nieto aquí en México y sobre todo en América Latina, esta empresa Evergrande ha tratado de hacer varias obras de infraestructura. Sin embargo, en China esta compañía funciona más bien como estas constructoras que, valga la redundancia, construyen apartamentos habitacionales. Entonces, bueno, hay que dejar claro que Evergrande es la constructora más importante, más grande y sobre todo más influyente del mercado chino. Ahora, vámonos por partes. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a esta empresa tiene años, o bueno, a esta constructora tiene años, los cuales le está yendo muy, pero muy bien económicamente, lo que significa que los bancos le estaban ofreciendo varios créditos. Entonces, pues ellos estaban recibiendo ganancias. Sin embargo, no veían esas ganancias. Pues una vez entregado el edificio que estaban construyendo y pues empezaban a pagar, los dueños de los departamentos empezaban a pagar sus viviendas y entonces todo ese crédito que había pedido Evergrande para construir este edificio que ya entregó y que ya se lo pagaron, bueno, pues hasta entonces veía ganancias. Pero con estos créditos, los cuales se les estaban ofertando por parte de, les digo, varios bancos chinos, pues tuvieron más capital. Entonces, pues eso les dio pie para pensar en otros negocios. Entonces, bueno, gracias a todo este dinero que tenían exceso de capital, digámoslo así, aunque era dinero que provenía de créditos bancarios, decidieron meterse como otro tipo de negocios fuera de la constructora. Cómo lo fue, implementaron un servicio de streaming. Imagínense que era, la intención es que fuera el Netflix chino. Compraron un equipo de fútbol y empezaron a llevar estrellas. Ustedes saben que un equipo de fútbol que tiene mucho dinero empieza a contratar figuras futbolísticas que se están retirando en otros países. Entonces, les ofrecen un muy buen salario para que accedan a irse a un país como China, que no es a lo mejor tan atractivo para vivir para los futbolistas, como lo sería Italia, Francia, España, Inglaterra, inclusive Estados Unidos. Entonces, bueno, empezaron a atraer jugadores, empezaron a pagarles mucho dinero, le empezaron a meter muchísima publicidad al equipo de fútbol y después pensaron en construir un nuevo estadio, un estadio súper moderno para este equipo de fútbol. Entonces, bueno, tenían estos tres negocios, además de todos los edificios que se estaban construyendo, que fue el servicio de streaming tipo Netflix, el equipo de fútbol y el estadio para el equipo de fútbol, además de todo el dinero que se le estaba metiendo para traer figuras y tanto para comprarlos como el salario que se les estaba pagando. Entonces, después vino una alarma, la cual no estaban entregando los edificios a tiempo. Entonces, imagínense que tú funciona como en México, como en Estados Unidos, como en la mayoría de los países, de que tú das un cierto enganche, empiezas a dar mensualidades, pero te dicen que tu departamento estará en dos años o tres. Entonces, bueno, apenas están construyendo los cimientos de las torres en donde va a estar tu departamento y tú ya le estás pagando a la constructora. Entonces, imagínate que ya casi lo pagas, el contrato te dice, ok, me tienes que pagar el 30% ahorita, antes de que te lo entregue, me pagas ese 30% y yo te entrego tu departamento en tres años. Entonces, tú cumples con ese porcentaje que te pidió la constructora, llega el año en el que te dijeron que iba a estar listo tu departamento y entonces, pues no, no está listo. Y además te das cuenta de que no solamente está trazado por uno o dos meses o incluso seis meses, sino que está trazado por dos años. Y además se ve que la construcción va muy, pero muy lenta y entonces, pues tú como comprador del departamento de la constructora Evergrande, pues te empiezas a preocupar. Pues la bomba explotó hace apenas una semana y ahora ya está confirmado que la deuda de Evergrande con bancos chinos asciende a los 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares, como nosotros pronunciamos los ceros prácticamente en todo el mundo. En Estados Unidos se diría 300 billones de dólares. Recordemos que el billion de billón en Estados Unidos es cuando nosotros le agregamos el mil a los millones. Entonces, por ejemplo, 300 mil millones de dólares es como nosotros lo debemos de pronunciar. Si estuviéramos en Estados Unidos o en Inglaterra, se diría 300 billones de dólares. Entonces, ese nada más como dato curioso. Bueno, entonces, 300 mil millones de dólares es lo que debe esta empresa a bancos chinos por los créditos que les dieron. Ahora, ¿por qué esto es una crisis? ¿Por qué una empresa que está en China que le pidió prestado a bancos chinos? ¿Por qué me tendría que preocupar a mí como mexicano o a alguien como chileno o a alguien en Argentina? ¿Por qué es un tema de crisis económica mundial? Bueno, porque imagínense que 300 mil millones de dólares los quemaron, se esfumaron y ese dinero provenía de un fondo, en este caso de los fondos chinos. Ustedes saben que el sistema político y económico en China tiene que ver con que los bancos le pertenecen al Estado. O sea, no son bancos que yo como persona física puedo ir y poner mi banco, como lo es en el sistema capitalista en el que vivimos acá en Occidente, sino que allá todos los bancos le pertenecen al Partido Comunista Chino. Entonces, digamos que este dinero se lo debe al gobierno chino. Bueno, a los bancos chinos, pero estos bancos le pertenecen al gobierno. Imagínense que 300 mil millones de dólares desaparecen porque esos 300 mil millones de dólares que tiene de deuda esta empresa no se están moviendo. No sé si me explico. Están parados en todos los edificios que están en construcción y que no están siendo terminados y que posiblemente no van a ser terminados. Entonces, están parados también en un equipo de fútbol que no está generando y está parado en la construcción de un estadio que no va a ser terminado igual que estos departamentos. Entonces, ¿por qué no puede pagar esa deuda a ver grande? Bueno, porque no va a recibir ni de su equipo de fútbol ni del streaming que crearon. Tampoco van a recibir el dinero de los particulares a los cuales les está vendiendo esos departamentos porque no se los van a entregar, no los van a terminar. Entonces, imagínense que les digo este dinero desapareció. Está parado. Ya no existe. Están las estructuras de estos edificios departamentales que nunca van a ser habitados porque no van a ser terminados. Entonces, toda la bolsa en Wall Street y la bolsa china o asiática cayó. Aproximadamente tres días antes hasta la fecha, el día de hoy, que es 22 de septiembre, se ha manejado que las acciones, la bolsa ha bajado entre un 11%, luego volvió a recuperar un 10%, luego bajó un 12%, luego recuperó un 11%. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el mercado está reinando la incertidumbre, lo que significa que pues aquellas personas que están invirtiendo su dinero en acciones, en la bolsa de valores, pues lo están sacando. porque hay dos teorías. Una dice que se viene una crisis económica como la del 2008 causada por Estados Unidos por las hipotecas e igual a las... Sí, los créditos y las hipotecas a los ciudadanos estadounidenses. Entonces, hay otro bando donde dice no, o sea, sí va a tener repercusiones en el mercado económico mundial, global, pero no va a ser el caso como el que vimos en 2008 en el que, bueno, Durán fue una crisis brutal que se cayeron todos los mercados y pues empezó a haber más dinero de lo que se podía mover en físico. Pero a ver, vamos a dejar esto bien claro y después vamos a abordar por qué tiene que ver con geopolítica. Primero, China, ustedes saben que la deuda de particulares o la deuda de cada país que puede adquirir tiene que ver con los intereses que puede deber. Entonces, por ejemplo, para simplificarlo, Estados Unidos ahorita tiene un margen de interés del 0%, lo que significa que está muy endeudado. O sea, que si yo tengo 10 pesos y Estados Unidos ocupa 10 pesos, yo le voy a prestar esos 10 pesos a Estados Unidos, pero el interés que yo puedo ganar es 0%. O sea, Estados Unidos no tiene la capacidad ahora de devolverme nada por esos 10 pesos que le estoy prestando porque Estados Unidos tiene mucha deuda, lo cual le da poco margen porque no tiene dinero propio del gobierno estadounidense o del país de Estados Unidos como para pagarme interés. Sin embargo, China sí tiene un margen del 3.5%, más o menos, el 3.5% de rango para adquirir deuda. Entonces, lo que significa que si yo esos mismos 10 pesos voy con China y le digo ¿sabes qué? Yo te presto 10 pesos, China tiene la capacidad ahora de regresarme 3.5% de esos 10 pesos que yo le estoy prestando, lo que significa que para los inversionistas privados, pues China se ha convertido en una, ahora mismo se ha convertido en una importante pues locación para ir a poner capital privado. Ahora, la realidad es que no sabemos si China lo va a permitir por este sistema político y económico que todos sabemos tiene China. Ahora, ¿le convendría a China dejar que capitales o bueno, capitalistas privados inyecten dinero en la economía china? Yo pienso que no porque no es como tal les digo una deuda que los ciudadanos chinos tengan. La deuda la tiene una empresa privada con el gobierno chino, a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos en la crisis del 2008. La deuda la tenían las personas que hipotecaban su casa, ellos tenían la deuda con los bancos, en esta ocasión no, quien tiene la deuda con los bancos chinos es Evergrande, no los ciudadanos chinos, ahí está la diferencia que manejan los economistas para decir que es una crisis momentánea donde se van a tambalear algunos mercados, va a haber desniveles, fluctuaciones, pero hasta ahí no va a ser una crisis como la del 2008 y esta es una versión que yo creo que es la más probable por esta enorme diferencia de que repito en Estados Unidos en el 2008 los ciudadanos le debían a los bancos, en este caso en China los ciudadanos no le deben a los bancos, quien le debe a los bancos es Evergrande, no los ciudadanos chinos. Y entonces ¿qué tiene que ver todo esto con geopolítica? Bueno, pues es bastante obvio a niveles económicos cómo puede repercutir en la visión geopolítica que tenemos del mundo en la visión diplomática internacional pero yo creo que viene en un momento donde China pues le está pesando varios tratados y políticas estadounidenses a nivel internacional sobre todo el pacto AUKUS entre Estados Unidos Gran Bretaña y Australia en el cual tiene que ver con armamento nuclear lo cual le quita peso en la región Indo-Pacífico a China y le da poder a Estados Unidos entonces ahora además se viene una cumbre el 24 de septiembre es decir pasado mañana de la fecha que les estoy subiendo este video donde se van a juntar el Quad que son estos cuatro países la India Corea del Sur Japón y Estados Unidos se va a juntar ese bloque que es otro bloque que lidera Estados Unidos en la región Indo-Pacífica específicamente contra China además se acuerdan de la reunión que tuvo Joe Biden con Vladimir Putin en la cumbre esta que se celebró en Europa bueno pues muchos teóricos geopolíticos especialmente Alfredo Jalife que no no lo dijo como pues como si fuera una una predicción pero nos nos dijo que teníamos que tener el foco ahí que tiene que ver con que Rusia sea es Rusia aparentemente es muy amiga de China entonces ahora se ha mantenido al margen un poco ahora las relaciones dañadas entre la Unión Europea sobre todo Francia con Estados Unidos daría entender que Estados Unidos está haciendo un trato con Rusia dejándole o abriéndole por completo las puertas hacia Europa y a cambio Rusia se pondría en el bando de Estados Unidos contra China entonces a China se le tiene acorralada muy acorralada y además viene esta problemática de la crisis económica de Evergrande entonces a niveles geopolíticos serían esos los pues primero los obvios los temas económicos lo cual China pues sería la primer potencia perjudicada después todos los demás pero además tiene que ver con esto con que China no le viene en buen momento este tropiezo de una constructora la más importante en China entonces bueno no sé qué es lo que opinan dejen sus comentarios seguramente le vamos a estar dando seguimiento a esta noticia para ver en qué acaba pues la relación Evergrande con el gobierno chino y cómo esto impacta al mercado económico mundial y bueno vamos a ver también si se cumple esta teoría de Alfredo Jalife de que Rusia estaría apoyando a Estados Unidos vamos a ver qué ocurre el 24 de septiembre en la reunión esta que va a tener Estados Unidos con el Quad con India con Corea del Sur y con Japón y vamos a ver cómo reacciona China pero al parecer y esta es mi muy humilde opinión China está acorralada acorralada por tratados internacionales de Estados Unidos con países vecinos de China y les digo esto le viene en un pésimo momento a China no olviden dejar sus comentarios dejar un like y compartir este video con sus amigos bueno eso sería todo y pues espero verlos en la próxima peregrinos que estén muy bien hasta luego chau chau ¡Gracias!